Bien, es del Rojo, cuéntenos cómo se siente haciendo revista, volviendo al teatro de revista. Bueno, ¿cómo te podría decir? Yo nunca me fui empezando por ahí. Y es una comedia, con un toque de revista musical, pero es una comedia, tiene un libro. Y estoy muy contenta, muy contenta porque la gente la recibe con mucho cariño, aplaude mucho, eso es lo importante. ¿Qué sabor distinto le siente a esta obra Fortuna, a la que ya he hecho anteriormente con los Pimpinela, por ejemplo? Es totalmente distinta. Esta es una obra de Ricardo Ford y la otra era una obra de los Pimpinela que hacían de hermanos. O sea, es la vida de ellos. Y esto no es que sea la vida de Ricardo, pero tiene un poquito de semejanza. ¿Cómo es Ricardo Ford como compañero de lengua? Bárbaro. Mirá, yo lo puedo decir como una autoridad porque yo era, antes de que naciera Ricardo Ford, yo ya era del Rojo. O sea, que a mí no me une otra cosa más que la verdad. Es un buen compañero, es un hombre serio, no es juguetón y es muy disciplinado. Y aparte es un hombre que tiene mucho sentido de la estética. Y eso es muy importante. ¿Qué otros proyectos tiene además de Fortuna? Además de este. Bueno, mirá, siempre piensen en lo que estoy haciendo. ¡Chau, Raúl! Así que lo demás no se sabe. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, muchas gracias.